Esperemos que estés con nosotros Te mandamos una invitación De rodillas la estaba escribiendo Que habitaras en mi corazón Las tristezas, dolor y problemas En tus manos las puse señor Hoy queremos gozar de esta fiesta Donde tú eres El invitado de honor Quiero señor Bendición de lo alto Dame señor De tu Espíritu Santo Hoy que pienso olvidarme de todo Lo que estorba en lo espiritual Dedicarle esta fiesta a mi alma Que se goce En lo espiritual Nos unimos para recibirte Bienvenida te vamos a dar Muchas gracias por haber venido Muchas gracias oh rey celestial Que al hijo le demos la honra Y al padre le demos Hoy queremos gozar de esta fiesta Donde tú eres El invitado de honor El invitado de honor Dame señor Bendición de lo alto Bendición de lo alto Bendición de lo alto Bendición de lo alto Quiero señor Bendición de tu Espíritu Santo De tu Espíritu Santo Hoy que pienso olvidarme de todo Lo que estorba en lo espiritual Dedicarle esta fiesta Dedicarle esta fiesta a mi alma Que se goce En lo espiritual Amén La puerta es Cristo para entrar al reino celestial Si tú quieres participar, apártate del mar ¿Por cuál camino vas? Si tú resuelto estás Bien sabes que a Jesús Tu cuenta le darás ¿Por cuál camino vas? Pues Chris Y tú Y tú Y tú Son dos caminos los que van hacia la eternidad El más angosto es de Dios, el ancho de Satan ¿Por cuál camino vas? Si tú resuelto estás Bien sabes que a Jesús Tu cuenta le darás por cuál camino vas Bien sabes que a Jesús Doce años tenía aquel niño Pero valor le sobraba Les voy a contar la historia De un joven que pastoreaba Nacido para ser grande En esas tierras lejanas Doce años tenía aquel niño Pero su estrella brillaba Las ovejas de su padre Era él quien las pastoreaba Menor entre sus hermanos Pero muy bien las cuidaba De una simiente escogida El jovencito venía El jovencito venía Por ser valiente y humilde La gracia de Dios tenía El que a osos y leones Con sus manos destruía Un día por la mañana Su padre lo levantaba Para ir a la mañana Para ir a aquel campamento Dos sus hermanos peleaban Llevarles el alimento Era lo que lo mandaban Cuando llegaba Cuando llegaba aquel campo A sus hermanos buscaban Pero escuchó aquel gigante Que de su Dios se burlaba Y entre aquellas madrigueras Todo aquel pueblo temblaba Dijo a Saúl aquel joven Yo enfrentaría a este valiente Y vio Saúl que el pequeño Palabras sabias hablaba Doce años tenía aquel niño Pero como hombre peleaba Al escuchar aquel hombre Y las blasfemias que hablaban Se levantó el jovencito Y hacia el arroyo bajaba Y cinco piedras muy finas Al pastor y las echaban Salió valiente aquel joven A la línea de batalla Y al verlo ir el gigante Confiado de él se burlaba Mas no sabía que en las manos Del niño Dios lo entregaba Tú vienes a mí con lanzas Con jabalina y espada Dijo David al gigante Cuando a pelear se aprestaba Yo mismo seré tu muerte Y aquí tu vida se acaba Y aquí tu vida se acaba Giró la onda que el niño Y aquella piedra lanzaba Se desplomó aquel gigante Con una sola pedrada Así murió aquel gigante Que aquel pueblo amedrentaba Hermano, si ese gigante Te tiene entre madrigueras Primero baja al arroyo Y pide a Dios te conceda Como a David la victoria Con una piedra ligera Amigo querido ¿Qué es lo que te pasa? Quisiera contarte Que toda mi vida Está llena de penas Amigo querido Cuéntame tu pena Desde mucho tiempo De angustia y miseria Mi vida está llena Mi esposa y mis hijos Te han abandonado Al ver mi carácter Y mi mala vida Se alejó de mí Dime qué más queda Queda Jesucristo Ven a Jesucristo Y cambiará en bonanza Toda tu condena En Cristo Tu vida está segura Y nadie La puede arrebatar Con grito Amigo A que le aceptes Verás que en Cristo Tu vida Cambiará Mi esposa y mis hijos Te han abandonado Al ver mi carácter Y mi mala vida Y mi mala vida Se alejó de mí Dime Dime qué más queda Dime qué más queda Queda Jesucristo Ven a Jesucristo Y cambiará en bonanza Y cambiará en bonanza Y cambiará en bonanza Toda tu condena En Cristo En Cristo En Cristo Tu vida Tu vida cambiará Y cambiará en bonanza Y adiós temps acón Andaba en el mundo perdido Hundido en la maldad Solo la luz de mi Cristo Que me pudo rescatar Oh maestro Dame poder para vencer Al enemigo que me persigue Oh maestro Dame poder y para vencer Al enemigo que me persigue Música La noche ya se aproxima El enemigo rugirá Solo la mano de mi Cristo Nunca me ha de faltar Oh maestro Dame poder y para vencer Al enemigo que me persigue Oh maestro Dame poder y para vencer Al enemigo que me persigue Música 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 Señor yo soy Aquel que mal herido Y muy adolorido A tus pies un día llegó Música Venía yo sangrando Y herido del pecado Y herido del pecado Que mi vida destrozó Música Me miraste dulcemente Me dijiste con cariño Hijo mío soy tu Dios Me estrechaste tiernamente Me estrechaste tiernamente En tu pecho sacrosanto Y mi vida descansó Dame gracia a Cristo mío La gracia que has prometido Al que siguiendo te va Música Y al final de esta jornada Contigo allá en tu morada Señor yo voy a morar Música Música Señor yo soy Música Aquel que has redimido Soy aquel que ha prometido Serte fiel hasta morir Música Animando a mis hermanos Los que estén desalentados Los que estén desalentados Y ayudarlos a seguir Música Dame gracia a Cristo mío La gracia que has prometido Al que siguiendo te va Al que siguiendo te va Música Y al final de esta jornada Contigo allá en tu morada Señor yo voy a morar Música 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 Es que la vida es más que bienes Mucho más de lo que tienes Hay que vivirla con mucho empeño Mi gran amor Música Música A veces he tenido mucho A veces me ha tocado poco Pero la vida no consiste En la cantidad de cosas que acumule Música 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 Aunque me falte el mismo aliento Te tengo así Por eso canto con el sentimiento Te tengo así Aunque me falte todo, entiendas mis fuerzas Te tengo así Aunque me falte todo, sé que no me falta nada Porque te tengo a ti Música Podré fallarle a alguna gente como ha sido en el pasado Podrá fallarme mis instintos y quedarme en la sorpresa de mi error Es que yo muchas veces fallo y a la vida no le atino Pienso que es mejor no fiarme de mí mismo Arrodillado vengo pidiendo tu ayuda A fijarme en lo que tengo y no prestarle caso alguno a la duda Podrá faltarme el mundo entero Pero si sé que yo te tengo Pero si sé que yo te tengo No me hace falta nada Te tengo aquí Te tengo aquí Aunque me falte el mismo aliento Te tengo aquí Por eso canto con el sentimiento Por eso canto con el sentimiento Te tengo aquí Aunque me falte el mismo aliento Y tinta de mis fuerzas Dime tú Te tengo aquí Aunque me falte todo Sé que no me falta nada Porque te tengo aquí Porque te tengo aquí Que te tengo aquí Es imposible alejarme de tu lado Es imposible no volver a mi pasado Son muchas cosas que me acercan más a ti Son muchas cosas que me hacen muy feliz Soy nueva vida entregado a Jesucristo Ahora me guías siempre por tu fiel camino Nunca he tenido a un verdadero amigo Nunca he sentido tanto amor como contigo Siento una paz Siento tanta paz contigo Porque sé que eres mi amigo Tengo tanto amor contigo Siento una paz Siento tanta paz contigo Porque sé que eres mi amigo Tengo tanta paz contigo Soy nueva vida entregado a Jesucristo Ahora me guías siempre por tu fiel camino Nunca he tenido a un verdadero amigo Nunca he tenido a un verdadero amigo Nunca he sentido tanto amor como contigo Siento una paz Siento una paz Siento tanta paz contigo Siento una paz Siento una paz contigo Siento una paz Porque sé que eres mi amigo Tengo tanta paz contigo Tengo tanta paz contigo Siento una paz Porque siempre estás contigo Porque siempre estás contigo Tú no solo Tengo tanta paz contigo Solo una paz contigo O te sac ça Cuenta una paz Soy peregrino aquí En este mundo triste No tengo hogar Y donde morar Voy caminando Con muchas dificultades Pero en el cielo Está mi hogar Yo he de luchar Y para poder Y tener mi hogar Y con Jesús Yo he de sufrir Y para poder Engañar Una corona está Allá en el cielo Que si soy fiel La tengo que ganar En medio del dolor Siento el amor De Cristo Que es un hogar Y un mi dulce hogar Es una bendición Llevar la cruz De Cristo Esa es la gloria De mi vivir Yo he de luchar Y para poder Y tener mi hogar Y con Jesús Yo he de sufrir Yo he de sufrir Para poder Ganar Una corona está Una corona está Habla en el cielo Que si soy fiel La tengo que ganar No tengo que ganar y con Jesús Y con Jesús Yo he de sufrir Y con el amor Y con Jesús Yo he de sufrir Y con Jesús Yo he de sufrir La enviando en el mundo yo solo vagué, en esas tinieblas mi alma se encontró, mis penas llevaban en mi corazón y lloraba triste sin hallar la paz, ahora canto alegre porque salvo soy todos mis pecados Cristo me quitó, voy cantando alegre sin ningún temor porque ya soy salvo de condenación en el mundo negro peregrino fui, de vicios y males fui captivo allí como Bartimeo ciego yo viví, porque un vil sirviente de satán yo fui ahora canto alegre porque salvo soy, todos mis pecados Cristo me quitó, voy cantando alegre sin ningún temor porque ya soy salvo de condenación oh amigo mío que perdido estás, caminando a ciegas sin Cristo tú vas los tiempos son cortos, ya no tardes más, ven acepta Cristo y salvo serás ahora canto alegre porque salvo soy, todos mis pecados Cristo me quitó, voy cantando alegre sin ningún temor porque ya soy salvo de condenación porque ya soy salvo de condenación ahora canto alegre porque salvo soy, todos mis pecados Cristo me quitó, voy cantando alegre sin ningún temor porque ya soy salvo de condenación pero ya soy salvo de condenación El fin del mundo se acerca ya El evangelio se acabará Ya las señales se están cumpliendo Se están cumpliendo porque escrito está Querido amigo, Cristo te llama No hagas duro tu corazón Brindete a Cristo, Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección En aquel día andarán las gentes Desesperadas por su maldad Será el lloro y el crujir de dientes Los que predican ya no existirán Querido amigo, Cristo te llama No hagas duro tu corazón Brindete a Cristo, Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Al cielo huelen todos los santos Los que sufrieron por el Señor Al cielo huelen todos mis santos Se los dedico a mi Salvador Querido amigo, Cristo te llama Querido amigo, Cristo te llama Resurrección Resurrección Cuando venga de los cielos el Señor Si estás vivo o estás muerto Si estás muerto o estás muerto ¿Qué cuenta tú le darás? ¿Qué cuenta tú le darás? Cuando venga de los cielos el Señor Si estás vivo o estás muerto ¿Qué cuenta tú le darás? Amigo no lo pienses más Cristo te dice Cristo te dice ven a mí Recuerda que tu salvador Nunca se olvidará de ti Recuerda que tu salvador Nunca se olvidará de ti Cuando venga de los cielos el Señor Cuando venga de los cielos el Señor Si estás vivo o estás muerto ¿Qué cuenta tú le darás? Cuando venga de los cielos el Señor Si estás vivo o estás muerto ¿Qué cuenta tú le darás? Amigo no lo pienses más Cristo te dice ven a mí Recuerda que tu salvador Nunca se olvidará de ti Recuerda que tu salvador Nunca se olvidará de ti Por las calles de Palestina Cristo andaba Predicando la verdad del evangelio Por las calles de Palestina Cristo andaba Predicando la verdad del evangelio Cristo sanaba a los enfermos Daba de comer y también de beber Hoy es el mismo no ha cambiado nada Hoy es el mismo no ha cambiado nada Ven a beber del agua de la vida Ven a beber de Cristo Jesús Ven a beber del agua de la vida Ven a beber de Cristo Jesús Por las calles de Palestina Cristo andaba Cristo andaba Predicando la verdad del evangelio Cristo sanaba a los enfermos Daba de comer y también de beber Hoy es el mismo no ha cambiado nada Ven a beber de Cristo Jesús Ven a beber del agua de la vida Ven a beber del agua de la vida Ven a beber de Cristo Jesús Vamos a beber del agua de la vida Ven a beber de Cristo Jesús ¡Gracias! Nunca, nunca, jamás en la vida Aunque pasen y pasen los años Dejará de contarse la historia De aquel joven revolucionario Que valiente ganó la batalla Terminando en la cruz del Calvario Él peleó sin cuartel y sin armas Por defensa llevó su palabra Valeroso siempre fue adelante Y al rival nunca le dio la espalda Coronándose rey de los reyes En aquella gloriosa mañana Desde niño fue muy admirado Y de grande también respetado Condominio reprendía los vientos Y a su voz se detienen los mares No le teme ni a la misma muerte Siendo niños o sean potestades Gente pobre fueron sus amigos Y los reyes fueron sus contrarios En los montes pasaban las noches Por su pueblo lo vieron llorando Fue deseado de todos los buenos El azote de todos los malos Dijo Juan el apóstol amado Refiriéndose en su comentario Que ni en todos los libros del mundo Se podría descifrar su pasado Porque muchas fueron las hazañas De aquel joven revolucionario Desde niño fue muy admirado Y de grande también respetado Condominio reprendía los vientos Y a su voz se detienen los mares No le teme ni a la misma muerte Sean dominios o sean potestades Gracias por ver el video Yundertía Gracias por ver el video A donde puedes ir y donde puedes estar Y donde quiera que tú vayas con ojos te verás Es mentira, no es verdad, de la vida que te das Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más guitar solo guitar solo guitar solo No pienses escapar y de la ira de mi El Señor en profecías que se han cumplido y otras por cumplirse está Un diluvio no vendrá, fuego eterno si será Quemará tu cuerpo y alma si no buscas al Señor Eres polvo y nada más 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 Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más Yres polvo y nada más Yres polvo y nada más Eres polvo y nada más Madrecita querida Hoy por ser tu cumpleaños Un regalo con flores Te quisiera mandar Pero si las enviaran Madrecita querida Cuando tu las recibas Marchitas estarán Es por eso en tu día Madrecita querida Con el alma en mis manos Escribí esta canción Que el Señor te bendiga Que te llene de vida Y de felicidad Madrecita querida Con amor yo recuerdo Esos años de infancia Que cuidaste de mí Mil perdones te pido Por lo mal que algún día Me porté yo contigo Por hacerte sufrir Es por eso en tu día Madrecita querida Te dedico este canto Que para ti será Más que un ramo de flores Vivirá en tu memoria Y jamás morirá Más que un ramo de flores Vivirá en tu memoria Y jamás morirá Y jamás morirá Más que un ramo de flores Señor, yo quiero entrar a tu santuario para adorar, Señor, yo quiero entrar a tu santuario para adorar, el limpio de manos y corazón puro que no es vanidoso ni sabe engañar el limpio de manos y corazón puro que no es vanidoso ni sabe engañar Música Señor, yo quiero entrar a tu santuario para adorar Señor, yo quiero entrar a tu santuario para adorar, el limpio de manos y corazón puro que no es vanidoso ni sabe amar el limpio de manos y corazón puro que no es vanidoso y sabe amar Música Y la deuda hay que saldarla Música Y del talento que te dieron La ganancia hay que entregarla Música Sembrador, tú que lloraste Música Trabajando día con día Por veredas y caminos repartiendo la semilla Hoy su fruto está maduro Hoy su fruto está maduro Que en un tiempo Que en un tiempo con sus lágrimas regaron Hoy se visten con el fruto Música Que sus manos prepararon Música Sembradores, sembradores Salgan ya Salgan ya por los caminos Música La semilla que regaron En caudales y en tres pinos Hoy su fruto está maduro La cosecha se nos vino Música Para aquel que está dormido Tiempo es ya De despertarlo Música Y llevarlo hacia los campos Que están listos Que están listos para cegarlos Desentierren El talento Tiempo es ya De trabajarlo Música Cegadores, cegadores Tiempo es que Nos preparemos Música Porque el tiempo está muy corto Y muy grande es el terreno Preparemos Los graneros Y las hoces Afilemos Música Aquel día Aquel día que aparezca Aquel amo Poderoso Música Recompensar Aquel hombre Que sembró Y cegó con gozo Música Jesucristo Están las puertas Atendamos Su negocio Música 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 Sembradores 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 Salgan ya Por los caminos Música La semilla Que regaron En caudales Y en tres pinos Hoy su fruto Está maduro La cosecha Se nos vino Cuando yo me entregué a Jesucristo Me entregué con todo el corazón Les servía Les servía A Cristo A Cristo Constante En la iglesia Y en la oración Música Caminamos Muy juntos Yo y Cristo Él caminaba Y yo le seguí En la arena Miraba Miraba Dos huellas Las de Cristo Y las mías También Música Los águilas Del norte Música Cuando yo me entregué a Jesucristo Me entregué con todo el corazón Música Le servía A Cristo Constante En la iglesia Y en la oración Música Música Caminamos Muy juntos Yo y Cristo El y Caminaba Y yo le seguí En la arena Miraba Dos huellas Las de Cristo Y las mías También Música Música Más de pronto Llegaron Las luchas Y las pruebas Llegaron También También Me sentí Yo más solo Que nunca Y unas huellas Tan solo Yo vi Más de pronto Llegaron Las luchas Y las pruebas Llegaron También Me sentí Yo más solo Que nunca Y unas huellas Tan solo Yo vi Música 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 Enseguida Plamecho a mi Cristo Que porque me dejó solo a mí Música Música Cuando yo más lo necesitaba Me dejó y muy solo me sentí Música Música Hijo mío el Señor me contesta Yo te amo Yo te amo y no te dejaré Cuando solo dos huellas mirabas Es porque en mis brazos te llevé Música Música Cuando el Señor te contesta, yo te amo y no te dejaré Cuando solo dos huellas mirabas, es porque en mis brazos te llevé ¡Qué bonito es conocer a Cristo! ¡Qué bonito es sentirlo en el alma! Es un gozo que viene del cielo, una cosa que no sé explicarla ¡Qué alegría siento yo en mi alma! Nada en este mundo logrará quitarla No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo Malos ricos sin Cristo son pobres Y los pobres con Dios somos ricos La venida de Cristo a este mundo Ya está cerca más yo no sé cuándo Una cosa si puedo decirles Ya estoy listo y lo estoy esperando Hay de aquellos que a Cristo no acepten El final de este mundo Ya se está llegando No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo Más los ricos sin Cristo son pobres Y los pobres con Dios somos ricos Los águilas del norte Todos fueron los que murieron Por una misma mentira Así comienza esta historia Extraída de mi Biblia Si todavía no lo sabes Juan Anías y Zafira Ellos a Dios prometieron Y la propiedad vendieron Y al mirar lo recibieron Codiciaron el dinero Escondieron una parte Y por ese mal murieron Si algo a Dios Un día prometes Es mejor Que así le cumplas Lo quebrante es tu promesa Piensa en ella Cada día No vaya a ser que te pase Lo mismito que Ananillas Ananillas Dice a Pedro Aquí está lo recibido Y el apóstol le responde Ananillas Porque has mentido Dice Jehová de los cielos Este es tu último suspiro Presurosa Vas a pira Afirmar La gran mentira Y el apóstol le responde Lo mismito Que Ananillas A los dos Se los llevaron Al sepulcro En aquel día Si algo a Dios Un día prometes Es mejor Que así le cumplas Lo quebrante es tu promesa Piensa en ella Piensa en ella Cada día No vaya a ser que te pase Lo mismito que Ananillas Hijo mío Escúchame atento Quiero hablarte Quiero hablarte tan solo un momento Y después puedes irte a volar Tal vez me hagan llorar el momento Pero en mi corazón Pero en mi corazón hay contento Porque sé que fui un padre que plan El camino que ahora tú empiezas Está lleno de tantas sorpresas Mira bien Mira bien Sé muy cauto al andar No te fríes De los espejismos Muchas veces Huelen ser abismos Sé muy sabio Y no mires atrás Si un día Dios Me lleva a su presencia Y no alcanzará A verte triunfar Sigue firme Forjando el camino Y a un destino Feliz llegará Y si un día Por el necio Resbalas De mis dichos Te habrás De acordar El licor Las mujeres Y el vino Podrán darte Un cariño Finigino Pero en única Un amor Y de verdad El camino A seguir Es estrecho Y el que quiera Ser hombre De lecho Pues tendrá Que por el caminar Cuántos hijos Perecen hoy día Porque en única Se les dio Un consejo Tal vez no hayan Querido escuchar Pero el joven Que atiende consejos Sin durarlo Llegará un día viejo Y al final Y al final no habrá Que lamentar Si un día Dios Me lleva a su presencia Y no alcanzarán Y no alcanzar a verte triunfar Sigue firme Forjando tus metas Y un destino feliz Llegará Y si un día Por necio Resbalas Que mis dichos Te habrás De acordar ¡Volta a verte! ¡Volta a verte! ¡Volta a verte! Gracias por ver el video.